Rápido, 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 cierra esta puerta aquí Bro, escúchame, Javi Creo que ahora mismo hay alguien, en plan un TikTok y un YouTuber Que quiere acabar conmigo, bro, que me quiere matar Bro, que te lo juro, bro, que vine ahora mismo de la calle corriendo Para contarte esto, bro, ¿qué hago, bro? Hay que protegernos, bro, hay que coger algo de protección ¿Qué estás diciendo? A ver, explícame, ¿qué ha pasado? Bro, no hay nada que explicarte, bro En plan, me han dicho que hay un YouTuber, ¿vale? O un TikToker, como por ejemplo, yo que sé Whittler, Ángela Mármol, Sietexo O harta, bro, que igual harta, nos está mintiendo, bro Bro, que te lo juro, bro, que me quieren hacer daño ¿Qué estás diciendo, bro? Escúchame, bro, en serio, te lo digo en serio, bro Hay que protegernos, bro, porque vendrá casa y demás Hay que hacer algo ya Hay que hacer algo ya, un plan, tiempo Bueno, pues, bueno, ¿se puede pensar algo ya? Yo creo que lo mejor es llamar a la poli, tío Llamar a la policía, en serio Te lo juro que pasa de problema ¿Vas a llamar a la poli por la cara ahora, en serio? Sí, pero evita problemas, tío Vale, vale, ya está, vale, pues, llamala, llamala Si es lo que tienes que hacer, llamar a la policía ya Porque la verdad que es que se está liando, bro Y cuando se entere Hola Hola, buenas Mira, que es que tengo aquí una... Bro, cuelga, bro, esto es un tonto ¿Cómo vas a llamar a la policía, bro? Cuelga, bro, cuelga ya Espérate, espérate, que está aquí mi amigo ¿Qué es esto? ¿Cuélga a la policía, bro? Que en verdad es que ahora que lo pienso, bro, es una locura Que por la cara metas a la policía en todo esto Escúchame, mira, vente a mi cuarto, bro Vente a mi cuarto, bro Porque yo lo que ahora mismo sería armarnos, bro Porque es que si me vienen ahora mismo y me matan ¿Qué hacemos? ¿Cómo te van a matar, bro? Te lo digo muy en serio, bro Que estoy igual que tú Bro, rápido, escúchame Entra rápido, bro, porque vas a ir a coger algo Pero te lo juro, te lo juro Que estoy demasiado Esto es ahora mismo, me viene todo de golpe ¿Qué coño está pasando, bro? Vale Vale, espérate, escúchame, bro Que es una broma, bro A ver, bro, escúchame Tengo que decirte, bro ¿A dónde vas, bro? Escúchame Vale, te parecerá una locura Si te digo que, bro, es broma Lo que pasa que he hecho una serie de televisión En la cual un youtuber, tiktoker o algo así Pues se quiere matar O igual soy yo el que quiere matar a ellos ¿Qué dices, bro? Pues vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo Y pues sí, chicos Como muchos sabéis Ha salido ya la tercera temporada de Rabia 3 En la que sí Hemos estado varios youtubers Tiktokers Instagramers O bueno, como lo queráis llamar Grabando esta serie, ¿vale? Bueno, aquí veis por pantalla Que estamos Ángela Estoy yo Está Sietex Whitler Arta Animalice Guillem Y Alex Y vale, a ver Te pongo un poco de situación Son 12 youtubers Los cuales están atrapados en un juego Y hay uno de ellos que miente Así que uno es el que puede matar a los otros Y bueno, pues se supone que en este caso Todos iban a por mí Pensándose que yo era la bestia Bueno, ahora vas a saber si soy o no Os recuerdo, chicos Que si queréis ver la serie al completo De quién es el verdadero asesino de los youtubers Quién es el youtuber asesino El cual ha matado a todos los otros La tenéis, chicos, en la descripción, ¿vale? Para poder verla en Fluxer Tenéis ya la serie al completo La verdad es que es una completa locura O sea, a mí me flipa Y vais a ver gente en mi muerte En la serie O sea, cómo me matan a mí Porque es una barbaridad No teníamos casi motivos Y le metiste la jeringuilla No tenía otra opción O moría él o moría yo Pero ¿por qué él? ¿Por qué él? ¿Por qué él? El texto es que yo Tuve que matar a Dani ¿Vale? ¿Lo conoces? Sí, sí, sí Pues tuve que matarle a él Y por haberme, por matarle a él Ya se pensaban que era yo la bestia ¿Cómo pasó? Fue inocente ¿Y fuiste tú el primero? Estaba muy callado Pero ¿Por qué él? Por la cara, por la cara La verdad es que no tiene mucho sentido Exactamente por la cara Mandar a alguien a morir Pensando Pero hasta piénsalo bien Porque tú eres la bestia Es muy importante Vamos a ver si es él o no Ya está Pero justifica Aquí hay personas Mucho más sospechosas que yo Ya está Aquí hay personas Mucho más sospechosas que yo Aquí ya no somos sospechosos ¿Tú a quién votas? Yo voto a él Porque has defendido al oso Perfecto A un oso que simplemente irá del juego Alex ¿Qué es pensar con la cabeza? ¿Quién crees que es? Di un nombre Yo, ¿no? Sí, a Tex Venga, pues mi voto va para ti Lo de Alex ya me está molestando muchísimo Es todo el rato hacia mi persona Hacia mi persona Hacia mi persona Igual que Whittler ¿Vas a por mí? O ya a por ti En este ritual sospecho de ataque Creo que él es la bestia Por la cara de lo dice Entre ellas Que el primer día Él me cedió todas sus gemas Y creo que lo hizo Para Para hacer bastante majo conmigo Ya que sabe lo importante Que es la Arisa para mí Y sabe que Que me va a afectar bastante su muerte Y creo que lo hizo Pues eso Para pensar que Para que nadie pensara Que él es la bestia en ese momento Lo que dicen mis compañeros de Atax Sí que es verdad Que está un poco raro No actúa con normalidad Yo creo Pero si tengo que elegir Entre votar Atax Y votar a 7x Yo voto a 7x Juro que es que parece un joder ninja ¿Qué es esto, tío? Vótame Dale Venga Piénsalo bien Piénsalo bien Di mi nombre Piénsalo bien Di mi nombre En tex A ver Yo sospecho de harta Ya que no para No para de escucharme O sea, me vota A mí me sospecho de harta What? Pero por otro lado Atax está haciendo Cosas muy raras Ahora vas a poner Ahora vas a poner Ahora vas a poner Sin sentido de ningún Ahora vas a poner Luego no hay alianzas Mira quién te está defendiendo Alianzas No, yo No hablemos de alianzas No hay igual No, hablemos, hablemos Esa es la cual de vuestra Animal y inferior Muy pensativo, eh Ataca ¿También? Perfecto, muchísimas gracias Os vais a dar cuenta Como voy a meterme ahí dentro Y no voy a ser la bestia Os vais a dar cuenta Cuando entre Va La respuesta de si soy la bestia o no Abre sueño de lumbar Soy el asesino Si sale blanco o amarillo No lo soy Si sale rojo soy la bestia Blanco Os lo dije Os lo dije Uno de vosotros es la bestia Por lo menos sabemos que Atac no es la bestia Pero ahora por ejemplo Atac está en peligro Atac está muerto Al que ha salido Uno a lo mejor no muere Atac Yo paso Dame el codo A nadie le gustaría estar ahí abajo No Pero yo estaba ahí super asustado Este no me gusta Atención internos Es hora de dormir Pueden retirarse individualmente Sus habitaciones Buenas noches Desde aquí no vais a llegar Yo tengo la continuación Vale para verla Pero si queréis ver todos los capítulos completos Saber quién es el asesino de verdad de esta serie Saber que youtuber miente O sea se ha mentido a todos en vuestra cara Tenéis chicos el link en la descripción de Fluxer Para ver vale Importante ir todos abajo a verlo Pero vamos a seguir viendo vale Porque quiero enseñaros mi muerte en la serie La continuación de eso Vale chavales Aquí veis que yo iba fundando los últimos Cabrones Abrir Qué locura Este momento fue muy rápido la verdad Me mataron Me mataron Sí Me mataron Que ya vamos Ni me salía la palabra Y así es la reacción de los demás Atentos Joder Atac No 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 ¿Qué ha pasado? Bro nunca lo he visto tan seco Atac Atac Estamos todos Falta Alex Falta Alex ¿Cuál es la habitación de Alex? ¡Cabronazo! Ahí se supone que se supone que se supone que Alex no estaba Así que vamos a saber realmente qué es lo que pasó con Alex Y si igual Alex era el asesino que me había matado a mí Pero la verdad que os puedo llegar a decir que Alex también había matado Es verdad Qué guapo está, chaval El hígado Todo Joder pequeño Para sacar cositas Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es que supongo que ahora soy yo Estadito Ya sabéis Cuando el YouTube lo fíjate de esto, eh Se sube, eh ¿Qué te ha hecho? No sé si lo podéis ver a YouTube Porque será pixelado full Pero si lo queréis ver, chicos Lo dejaré en mi cuenta de Instagram Fotos, fotos, fotos Así que, gente Si le ponéis Instagram Claro Esto en YouTube Es Full, full amarillo Literal Madre mía ¿Es un pollo? Parece pollo No pregunteis queréis solamente Disfruta Y sígame en Instagram ¿Qué es esto? ¿Quiereis algo o alguien? Ahí hay algo, tío Ahí hay algo, no hay ningún sentido Este chico, si lo veréis pixelado vale algunas partes Las queréis ver mejor Hay niños, hay mejores cosas Parece que hay alguien ahí ¿Qué es esto, tío? Hay un niño ahí metido A mí estas cosas me producen Me altero mucho No quiero ni verlo Parece que hay alguien No, no sé Yo no voy a destapar eso ¿Será alguien que ha muerto? Como sea, de nuevo el cadáver de Larisa Yo no sé cómo voy a reír ¿Esto es perfecto? ¿Sí? Creo que sí, no No creo que hay nada Pero bien Se ponemos cuando alguien se corta Bueno, eso no ¿Qué opinas, no? Estoy un poquito nervioso Pero bien No está bien Vais a flipar como voy a reír No, no, no No, no La dice muy frecuente a romper todo Sigue A ver si no la leí esta vez Vale, Dani Sí Y acción Ir entrando No está vivo No está vivo Me están llamando Me están llamando ¿Qué hay aquí? 50.000 likes ¿Sabéis lo que odia Attack? Que toque eso y luego la haga así en el pie Sí, sí ¡Sake! Lo que me rea de gente Es que en mi primera cena con Salva Literalmente yo estoy seco Y no puedo ni hablar Pero, pero Dijimos A ver si actuamos los dos juntos Mira, por lo menos Aguadra Pero tú muerto Te he metido una mano dentro Y te he metido una mano 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 La pregunta es ¿A qué huele los órganos de Attack? Descubridlo ¡Tah! Pero, ese Huele, huele, huele Huele, huele Huele a destrozado el capuño Huele, huele bien ¿A qué huele bien? No, huele mal Sí, sí Yo atéseo No, no Yo atéseo esto Y huele bien ¿Te huele bien? Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Te huele bien No, huele chill Tampoco huele tan mal Mira, ahí tienes Real que si fueran míos Me rayaría Seguimos viendo de la región ¿Sajo? Con cuidado Con cuidado Con cuidado, por favor Y atentos ¡Hostia! ¡Qué cojones! ¡No! La tripa sacada ¡No! ¿Tiene ahí? ¡No! No, está ¡Oh! ¡Qué locura! Mira, mira, está abierto ¡Para, para! 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 La han abierto entero Vale, la prueba ¿Qué hay que hacer? No lo sé Aquí hay un código ¡Para, para! ¡Para, para! Estaba muy, muy... La bañada La bañada La bañada Me han reventado Vale, voy a meterme En unas partes Están pinceladas Pero... Esto me da un asco Mira, mira, hay órganos ¡Joderones! ¡Punto asco! O sea, sangre real Es una locura Va, Adrián, ¿vale? Mira mi frente, ¿vale? A ver ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Vale? ¿3, 2, 1? ¡Una polla! ¡Hala, cero! Flipao, ¿no? Se ve, ¿no? Se empieza perfecto Sí, ¿no? No, alto No, alto Por 5 Por, por, por 1 de laiko Ah, vale, ahora sí Vale, sí 0666, sí Que, que, los de abajo en el dedito Quiero que veáis Bueno, mira, mira mi piel Tengo una etiquetita ¿Tiene esa etiqueta que pone? La belleza está en el interior Mirad lo que dice el asesinito Con mi cuerpo Cuando es de cerca el cuerpo de Attack, encontramos que en su dedo gordo del pie hay una nota, una etiqueta. No pone... La belleza está en el interior. No me lo buscan, hay que buscar ahí. La belleza está en el interior. No me jodas que tenemos que meter la mano ahí. Hay que buscar ahí, no me lo puedo creer. Yo ya meto la mano, ¿eh? Coña, meto la mano dentro de Attack. Ya, por respeto a Attack, lo siento mucho, pero yo no me voy a meter la mano dentro de un muerto. No, va contra mis predios. ¡Ganería! ¡Qué asco, tío! Y bueno, es una locura. O sea, podéis seguir viendo cómo acabó la escena y que visteis que obviamente yo estaba vivo. Pero así fue mi muerte en una serie de televisión y obviamente esto no es la vida real. Así que bueno, chicos, la verdad que no tengo nada más que opinar. Bro, tú real, ¿quién dirías que es la bestia? ¿Quién es la sesión de los youtubers que has visto? Yo real, o sea, no conozca... Pero creo que está hablando mucho durante la serie y creo que... Vale, vale, con esto es suficiente. Lo habréis visto pixelado, ¿vale? Y la verdad que lo que ha dicho, pues os digo que bueno, que si lo queréis saber, ¿quién es el youtuber asesino? ¿Quién me ha matado? Ese youtuber, ese tiktoker, pero bueno, también tenemos tiktokers por ahí, es el asesino. Os dejaré, chicos, con el primer link de descripción, así que rápido, ir todo el mundo para allá a ver la serie. Y si me queréis ver, chicos, en la siguiente edición de Rabia, en Rabia 4, también gente, pulsar aunque sea ahí, si ya lo habéis visto. Aunque sea gente para apoyarme, pulsar en el link. Y bueno, os espero a todos los nuevos para que veáis la serie y saber quién real, porque cuando lo supe, me cagué en su... ¡Apadre!